¿Qué tal? Todos Alex, tu coach de vida y entrenador de fitness emocional dándote medicina para tu vida y ayudándote a lograr lo que quieres mucho más rápido en cualquier área. Es vital que recordemos o que descubramos que no necesitamos de una plataforma como tener un programa de televisión o programas de radio o dar conferencias o escribir libros o tener diferentes empresas, negocios o una posición específica en tu trabajo o una posición económica o títulos para impactar a diferentes personas de manera increíble. Claro, todas esas cosas nos pueden llegar a ayudar y nos pueden ser útiles pero no es esencial para que impactes al mundo de la manera en la que lo puedes llegar a impactar. Lo más importante para tener un impacto en el mundo o en diferentes personas es tener una gran actitud, una gran mentalidad y grandes acciones. Eso va mucho más lejos que cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier conferencia, cualquier programa de radio, televisión, título o posición económica que podamos tener. Por ende, en lugar de estar esperando a que te llegue la oportunidad ideal para impactar, en lugar de estar esperando a que tengas las herramientas, las estrategias o el medio para poder crear la vida que quieres crear, empieza creando la mentalidad, la actitud y las acciones que te van a ayudar a impactarte a ti y a las otras personas. Haz un día increíble, comparte este video con alguien que sabes le puede impactar y que deje de estar buscando diferentes plataformas porque cada vida es una plataforma. Roquea y hablamos pronto.